Los noticieristas presentan Mesa de negocios, el día a día de las empresas con el ingeniero José Ernesto López Ceniceros Hola José Ernesto, ¿Cómo estamos? Buenos días Buenos días Luis Alberto, pues muy contento, agradecido de estar contigo y con todo tu auditorio Al contrario, un gusto saludarte, ¿Qué nos vas a hablar el día de hoy? Hoy vamos a platicar acerca de qué es mejor, ser autoempleado o ser un empresario Adelante Muy bien, muchísimas gracias Bueno, pues en el ámbito empresarial, para una persona y más para un joven profesionista o una persona en lo general que decide trabajar por su cuenta El distinguir entre tener una empresa y ser un autoempleado es crucial para el éxito de su carrera y sobre todo de su vida Esto porque si bien ambos conceptos ofrecen la independencia de no trabajar como asalariado o no trabajar como un godín, como le llaman hoy en día Bueno, pues cada uno de ellos tiene diferentes enfoques y tiene diferentes resultados que a la hora de la hora es importante conocerlo Es por eso que hoy platicaremos de estas diferencias y sobre todo la importancia de entenderlas El ser autoempleado implica una persona que trabaja por cuenta propia donde el individuo ofrece sus servicios o productos directamente al cliente En este modelo de trabajo, la persona o el autoempleado es responsable de todas las tareas de su negocio desde venderlo hasta entregarlo al cliente entera satisfacción incluyendo la producción y la administración de su negocio Algunos ejemplos de ser autoempleado vienen siendo, bueno, pues pueden ser los fotógrafos Los músicos, los entrenadores, los diseñadores de software, artesanos, dentistas Los cuales dependen de proyectos específicos e individuales para que su ingreso se dé Y eso definitivamente liga su tiempo y su esfuerzo de manera individual a los resultados que obtiene Por otro lado, el ser un empresario o tener una empresa implica crear un equipo de trabajo formado por personas independientes que pueden operar, ojo, sin la intervención del dueño Ahí está la gran diferencia Pues estamos hablando de fábricas, empresas de construcción, comerciantes, restaurantes, lavanderías, agencias de publicidad donde la operación diaria no depende directamente del dueño En estos casos, el entender la diferencia entre estas dos formas de trabajo y saber en qué categoría se encuentra su actividad Ayuda a definir las estrategias adecuadas para cada uno de ellos Los autoempleados, por ejemplo, deben enfocarse en la optimización de su tiempo y de sus habilidades Mientras que los empresarios deben enfocarse en desarrollar sistemas y procesos que permitan crecer sus empresas Por otro lado, los autoempleados deben gestionar su tiempo de manera eficiente para maximizar sus ingresos ¿Por qué? Porque la capacidad de generar ingresos en lo personal está limitado a las horas en las cuales pueden ellos trabajar En cambio, los empresarios deben aprender a seleccionar, a contratar, a delegar y a confiar en su equipo para permitir que su negocio crezca El ser autoempleado generalmente implica un menor riesgo financiero inicial Y sobre todo, menos riesgo de estar lidiando con varias personas para poder hacer su trabajo Sin embargo, por otro lado, aunque el ser empresario implica tener que negociar con personas Con impuestos, con muchas cosas que implica manejar gran cantidad de gente Pues puede ofrecer mucho mayores utilidades y sobre todo una estabilidad a largo plazo La elección de ser autoempleado o tener una empresa depende de las metas profesionales y personales que tiene cada individuo Esta es la médula del comentario del día de hoy Aquellos que valoran la independencia y que no quieren lidiar con personal Y quieren tener flexibilidad en sus horarios y quieren tener flexibilidad en su vida Hoy no trabajo, mañana sí, me voy de fin de semana o me quedo Pues definitivamente el autoempleo puede ser la solución Mientras que quienes buscan construir algo más grande y duradero Y que pueden optar en su momento incluso por heredarlo a sus hijos Bueno, pues el crear una empresa, creo que esto puede ser la mejor opción para ellos En resumen, el conocer la diferencia entre tener una empresa y ser autoempleado Permite a las personas que deciden no trabajar como Godín Pues definir qué tipo de actividad profesional van a desarrollar según sus preferencias Y con eso ser exitoso a lo largo de su vida Bien Luis Alberto, pues este es parte del comentario que queríamos hacer el día de hoy Haciendo esta diferencia en ser autoempleado o ser empresario De acuerdo también a la circunstancia Claro, y a la vocación de cada quien Hay personas que consideramos muy difícil estar tratando con gente Hay personas que no nos gusta esperarnos y tomar decisiones a través de otros o para los otros Y eso pues el de ser autoempleado es muy válido Y que nos gusta tener todo tiempo, mañana no trabajo y no trabajan Hasta ahora de algún servicio Exacto, mañana no hago citas, mañana no programo nada y no pasa nada Y el empresario no, el empresario ya que tienes una nómina Ya que tienes, tienes que estar pagando una oficina, tienes que estar pagando todo El ritmo no puede cambiar, pero al mismo tiempo cada uno tiene sus frutos y tiene también sus desventajas Así es, para más interacción Claro que sí Luis Alberto, bueno pues si en su momento tiene dudas acerca de este tema Me puede contactar a mi celular el 6677-516320 O de igual manera puede ver estos comentarios a través de nuestro canal de YouTube o TikTok Como Aroun Consulting Group De igual manera puede ver este y todos los comentarios que se vierten a lo largo de la semana De participantes que tienen temas muy interesantes aquí en Los Noticieristas En la Biblioteca Digital del Noticiero Mi nombre es José Ernesto López Ceniceros Hasta la próxima ¡Gracias!